Hola que tal, soy Martín Zipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar las nuevas características de ZWCAT 2025. Hay mejoras muy buenas respecto a la versión anterior y en especial hay una herramienta nueva que es la bomba. Cuando la veas te vas a dar cuenta porque te la voy a mostrar. Antes de empezar el vídeo te voy a decir que tienes un enlace justo abajo en la descripción donde te puedes descargar esta nueva versión y probarla durante 30 días para que veas lo potente que es. Y por supuesto si no quieres perderte nada también te dejo la lista de reproducción de ZWCAT donde puedes aprender todo lo que tienes que saber para empezar a dibujar. Y ya que estás ahí si no quieres perderte ningún truco dale a seguir y activa la campanita y así estás siempre al día. Porque empezamos. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Lo primero que tienes que saber es que cuando lo instales te va a permitir tener toda la configuración que tenías en la otra versión. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a salir una ventana y vas a elegir todo lo que quieres que se ponga en la versión esta y que ya tenías antes. ¿Qué significa esto? Que vas a poder acceder a tu plantilla que ya tenías hecha. Vas a poder también acceder a tu archivo de trazado para imprimir tus planos tal y como venías haciendo y así no vas a perder nada de tiempo en pasar de una versión a otra. ¿Qué es lo primero que nos encontramos aquí? Es que ZWCAT 2025 es todavía más rápido que 2024 y lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Pero para empezar vamos a ir por partes y vamos a venir aquí arriba a la cinta de opciones porque han puesto cosas nuevas que nos encontramos que antes en la otra versión no podíamos desplegar y ver todas las herramientas aquí sino que nos aparecía en largo. Esto podía ser un poco confuso ya que teníamos que abrir muchas herramientas para ver ciertas cosas. Por ejemplo si venimos a modificar y le damos no solo vemos todas las herramientas que hay sino que también nos aparecen los nombres y de esta forma podemos distinguir rápidamente qué es lo que queremos. Por ejemplo este de cambiar el valor de Z a 0. En cuanto a este grupo de anotación ya no hace falta que nos vayamos a la pestaña. Si queremos cambiar el estilo de texto o de cotas simplemente podemos abrir aquí y lo cambiamos directamente. No hace falta que nos vayamos, que cambiemos y demás. Si queremos hacer cosas más avanzadas sí, pero si ya lo tenemos configurado perfecto como lo tenemos en la plantilla no hace falta. En este caso no he abierto la plantilla así que no lo tengo aquí pero después lo abriré para que lo veas. En las capas también han quitado los iconos que había aquí y los han puesto aquí abajo para que lo veamos mucho mejor. Entre los que podemos encontrar el administrador de estados de capa que si nunca has trabajado con estados de capa te recomiendo que le eches un ojo. Aquí en las propiedades podemos ver que la transparencia la han puesto aquí abajo en lugar de estar al lado. Portapapeles y grupo es igual y la diferencia que tenemos aquí al final es que en lugar de utilidades nos aparece graduar. Es prácticamente como utilidades pero tenemos algunas herramientas más interesantes que si bien estaban en la versión anterior aquí las tenemos más a mano. Como puede ser sumar líneas. Puedes seleccionar líneas y polilíneas y te va a dar la suma de las longitudes de las mismas. Esto puede venir muy bien cuando estemos haciendo presupuestos o mediciones. Ahora bien, algo que nos permite esta nueva versión que no nos permitía la anterior es seleccionar directamente una de estas ventanas y arrastrarlas para tenerla flotante. Por ejemplo, si yo suelo utilizar solo dibujar y modificar podrías arrastrarlo y dejarlo aquí y ya aquí cierro desde aquí arriba y así no me molesta tanto. E incluso si me acerco aquí podemos ver que se abre esta ventana y desde este botón podría hacerlo tan pequeño para que se viera solo esto y abrir después todo el resto de opciones. También podemos hacerlo grande otra vez o si no le damos a este botón y nos devuelve el apartado de dibujar aquí arriba. Te recuerdo que desde aquí puedes hacerlo más pequeño o más grande. Ahora bien, yo puedo arrastrar dibujar y arrastrar también por ejemplo modificar y las puedo tener aquí. Y si quiero que se junten puedo seleccionarlas y arrastrar una arriba de la otra y ya tengo los dos paneles juntos. Y así desde aquí del lateral podría mover las dos juntas y puedo cerrar esto de aquí un poco más lo pongo aquí arriba y si le doy ahora a este botón puedo tener dibujar y modificar aquí sin necesidad de que me moleste todo en la pantalla. Entonces de esta forma tengo más sitio para dibujar. Esto sirve sobre todo si trabajas con pantallas pequeñas. Voy a darle aquí y los mando otra vez a la cinta de opciones. Y al igual que podemos mover estas ventanas de aquí arriba si abrimos las propiedades con control 1 podemos ver que ahora al arrastrarlos nos aparecen estas flechas a los lados. Entonces de esta forma es mucho más fácil pegarlas a los laterales y que se queden las propiedades o las paletas de herramientas ahí ancladas. Por ejemplo si abro las paletas de herramientas con control 3 se me van a abrir aquí y es más de lo mismo. Una vez pongo aquí arriba no solo me aparece esta flecha sino que también me aparecen estas de aquí para elegir a qué lado de las propiedades ponerlo. Si quiero ponerlo abajo simplemente selecciono la flecha de abajo y es mucho más fácil moverlo. Voy a cerrarlo y voy a cerrarlo. Tienes que tener en cuenta que esto lo puedes hacer con el Add Center, con las paletas de herramientas, con las propiedades de capas, con todas las paletas que se te abren. Para lo siguiente que te voy a mostrar voy a abrir un archivo nuevo y así ves que tengo la plantilla que tenía en el anterior. Le voy a dar aquí arriba selecciono la plantilla que había hecho que es Curso ZWCAD. Si no lo has hecho te recomiendo que te veas esos vídeos y te voy a dejar la lista de reproducción justo aquí arriba para que los veas y le voy a dar a Abrir. Automáticamente puedo ver que tengo las capas de la plantilla que está en metros puedo ver que tengo todo configurado como tiene que ser. Y esto que te voy a enseñar ahora es por si trabajas con dos pantallas ya que es súper útil. Imagínate que tienes dos dibujos y tienes que pasar una cosa de uno a otro o estás mirando datos. Vas a poder venir aquí seleccionas encima de tu ventana y arrastras fuera. De esta manera ya tienes tu dibujo en una ventana. Voy a ponerlo así para que lo veas mejor y desde aquí puedes arrastrar y ponerlo donde sea. En el caso de que tuvieras otra ventana simplemente podrías moverlo. Yo tengo otra pantalla aquí puedes ver cómo se va y dejarlo en esa pantalla y así trabajas en los dos. También podrías ir añadiendo dibujos aquí y si quieres tenerlo encima del otro dibujo pero que no te moleste le puedes dar a este botón de aquí que pone transparencia y puedes hacerlo más transparente. Entonces vas a ver los dos dibujos a la vez y no te va a molestar. Voy a dejarlo en cero y para dejarlo otra vez donde estaba simplemente seleccionas aquí arriba arrastras y sueltas. Y ya está aquí arriba otra vez con el otro dibujo. Lo siguiente que te voy a mostrar se utiliza muy poco para lo potente que es y es la ayuda de ZWCat. ¿Por qué te digo que es muy potente? Porque personalmente cuando quiero buscar una variable y sé que tiene relación con algo cuando buscas un comando te pueden salir las variables relacionadas. Entonces rápidamente puedes saber qué variable es o qué comando es. Para acceder a esta ayuda bien nos venimos aquí arriba y le damos aquí o le damos a la tecla F1. ¿Y por qué te digo que es muy potente? Porque aquí puedes buscar comandos variables de sistemas o herramientas express que esto para mí son las partes más interesantes de la ayuda. También puedes mirar la guía de instalación por si has tenido algún problema e incluso buscar ayuda para desarrolladores si es que tu nivel es más avanzado. Ahora vamos a ver por qué te digo que estas tres partes me parecen súper interesantes pero aquí arriba a la derecha si tuvieras el programa en otro idioma puedes hacer clic y cambiarlo a inglés, a chino o al idioma que tú quieras. Y además desde aquí puedes buscar por palabra clave si no te acuerdas de algún comando. Vamos a ir con estas tres partes que son muy parecidas así que te voy a explicar únicamente la primera. Puedes entrar en cualquiera de las tres ya sea desde aquí abajo o desde aquí al lateral voy a entrar en comandos y aquí te aparece un listado con las letras de inicio de cada comando. Esto es súper útil porque si no te sabes bien el comando pero sabes que empieza por una letra puedes buscarlo aquí. Por ejemplo si yo sé que el comando empieza por la letra L hago clic en la L y aquí me sale todos los que hay. Imagínate que yo quería poner el comando longitud y no lo sabía. Hago clic aquí y esto está muy bien explicado porque aquí te aparece el icono te aparece donde está en la cinta de opciones en el menú cómo se llama el comando y cuál es su atajo de teclado en este caso sería el eje y aquí te explica todo lo que tienes que saber para utilizarlo. Como puedes ver esto es muy interesante y lo que te comentaba yo antes es que cuando vienes abajo hay referencias a este comando. Por ejemplo procedimientos del comando longitud haces clic y va a otra página donde te explican otras cosas por ejemplo te explica comandos relacionados como puede ser estirar un objeto con el comando estirar. Voy a cerrar y lo siguiente que vamos a ver es una herramienta que me encanta es una herramienta nueva y que está en ZWK 2025 por lo tanto antes de verla baja y suscríbete así no te pierdes ni esta ni todas las que vengan en un futuro. Esta herramienta es la vectorización de imágenes que has escaneado. ¿Para qué te puede servir? Por ejemplo si tienes unas curvas de nivel que son súper antiguas y obviamente no están dibujadas en un formato que puedas abrir lo que vas a hacer va a ser directamente arrastrar tu imagen vas a ponerla por aquí vamos a dejarla tal cual una vez esté insertada escribimos este comando aceptamos nos va a decir que por ahora está en test entonces no admite imágenes muy grandes perfecto aceptamos otra vez y seleccionamos nuestra imagen una vez hacemos esto le decimos que no modifique el vector si nos parece bien le damos a aceptar y si elimino mi imagen ya puedo ver que tengo las curvas hechas obviamente si hay algo en el dibujo que está medio borroso no lo va a sacar del todo bien pero si lo escaneas bien y lo pasas por photoshop te sale perfecto por ejemplo también podemos arrastrar esta otra imagen por aquí aceptamos y vamos a probar el comando tienes que tener en cuenta que este comando tiene opciones y se puede modificar para que lo saque mucho mejor si quieres que haga ese vídeo déjamelo en los comentarios así lo veo voy a seleccionar esta imagen voy a decirle que no que así ya está bien le doy a aceptar y si yo me acerco ya puedes ver que tiene las líneas encima si el dibujo estuviera bien hecho estas líneas fueran más oscuras sobre el fondo blanco lo sacaría mucho mejor pero para el tema de la vegetación puede venir muy bien después para el tema de arquitectura podrías poner que te selecciones solo la parte fuera de los muros no el eje por lo tanto saldría mejor pero el dibujo también tiene que estar mejor hecho para que no de tantos fallos pero para que sepas que esto se puede tocar se puede modificar e incluso puedes trabajar mucho más rápido gracias a este comando y por último vamos a ver un apartado que mucha gente echaba en falta nos vamos a venir aquí arriba y donde pone cinta de opciones vamos a abrir y ya tenemos el modelado 3D podemos hacer clic y ya se nos pone la cinta de opciones de modelado 3D ya no es solo una pestañita sino que ahora tenemos todas las herramientas aquí y es mucho más fácil trabajar si quieres trabajar 3D y además de que se puede trabajar súper rápido mucho más que antes voy a hacer por ejemplo un rectángulo como puedes ver gira enseguida voy a extruirlo voy a cambiar el modo de vista y voy a copiarlo por aquí y por aquí y aquí encontramos una de las principales características del 3D que ya hacía falta poner y que te ayuda un montón a trabajar más rápido y es el gizmo y por ejemplo seleccionamos el gizmo de rotar y fácilmente seleccionando nuestro objeto podemos rotarlo viene en un eje podemos rotarlo en otro eje y lo podemos hacer más rápido también tenemos el gizmo de mover que es simplemente para mover en todas las direcciones que tú quieras bien en los planos o en una dirección concreta podemos escalarlo o podemos poner el de transformar que te permite hacer todas estas acciones y si no quieres ninguno le das que no y ya está y algo muy interesante es que si seleccionas uno de los objetos y rotas va a rotar sobre ese objeto y mira que rápido funciona y créeme que mi ordenador no es tan potente vale que tengo solo tres pero se mueve muy muy rápido y si trabajas en el sector de la ingeniería y trabajas con archivos tipo step tiene una opción para cargarlos y que se ensamblen automáticamente mucho más rápido así que sí los puede leer y para que veas la fluidez aquí ha abierto una vivienda 3D que como puedes ver se mueve muy rápido y no solo eso sino que también ahora hay más estilos visuales y los podemos encontrar justo aquí por ejemplo voy a poner sombreado y aquí tengo la vivienda si yo seleccionara uno de los objetos como antes puedo seleccionar y rotar sobre el mismo o con el gizmo que en este caso está puesto para mover podría desplazar o rotar fácilmente estos objetos pero esto no es lo más interesante si nos venimos aquí abajo y le damos a presentación o layout esta versión ha incluido un comando que es brutal vas a entrar dentro de tu ventana gráfica y vas a escribir sol perfil o sol prof si lo tienes en inglés aceptas y ahora te pide seleccionar objetos en este caso voy a seleccionar toda la vivienda incluido el terreno y voy a aceptar aquí me dice si quiero mostrar las líneas de perfil ocultos en una capa diferente le voy a decir que sí y voy a decir que las líneas de perfil de proyectos contenidas en un plano sí así al principio parece que no haya pasado nada pero ahora vas a ver voy a volver a modelo aquí ahora puedo ver que aquí tengo unas líneas y estas líneas son casualmente unos bloques que se me han creado que voy a desplazarlos para verlos mejor voy a cambiar al estilo de estructura alámbrica y voy a venirme aquí a superior ahora mismo podría desplazar este también y aquí tendría todo lo que son las líneas interiores que podría eliminarlas y aquí tendría una vista directamente desde arriba es decir me hubiera sacado la planta de cubiertas si yo hubiera ido haciendo secciones me hubiera sacado las diferentes plantas a partir del 3D tienes que tener en cuenta que la vista que te va a sacar va a ser la que estés viendo si lo pones en isometría te saca una isometría perfecta si lo pones en alzado te saca un alzado y así con la vista que quieras esto lo puedes hacer tanto con arquitectura como si quieres pasarlo a tema de mobiliario piezas etcétera es algo muy parecido a la geoplana pero te lo saca todavía mucho mejor y da menos errores de líneas este como el de vectorizar son unos pedazos de comandos y vamos con otra de las mejoras que te va a ahorrar tiempo y espacio y esto es tanto exportar como importar PDFs aquí abierto esta vivienda que es la que dibujamos en el vídeo anterior que te recomiendo que lo veas te lo voy a dejar por aquí arriba y lo que voy a hacer va a ser irme a presentación y aquí tengo estas plantas montadas lo que voy a hacer va a ser imprimir directamente esta planta para que veas que ocupa menos que la versión anterior voy a darle a control P esto ya lo hemos explicado aquí puedes ver que directamente la tabla de estilo de trazado se te importa de la versión anterior el resto lo voy a dejar igual voy a darle aquí a seleccionar área de impresión por si no estuviera seleccionado bien veo que sí que está pero igualmente hago un clic aquí y hago otro clic aquí dejo el A2 que es el mismo tamaño con el que he trazado en ZWCat 2024 y le doy a aceptar voy a copiar este nombre y en lugar de 2024 voy a poner 2025 voy a guardar y aquí podemos ver que ya lo tenemos cierro y si vengo a la carpeta en el que lo he guardado aquí puedo ver que ocupa menos que el otro que no es mucho pero en este caso cuando guardas muchos planos se nota y lo siguiente es para importar PDFs que lo importa todavía más rápido para eso vamos a escribir importar PDF o PDF import si lo tienes en inglés aceptas vuelves a aceptar para buscar tu archivo se te abre esta ventana seleccionas el que quieras importar le das abrir se te va a abrir esta ventana en este caso no es el tema del vídeo así que lo vamos a dejar así tienes muchas opciones le voy a dar a aceptar y automáticamente se me ha insertado aquí la planta como bloque voy a desplazarlo para que lo veas y lo voy a descomponer para que veas que ahora todas estas líneas son líneas de ZWCat y así fácilmente pasas un PDF a ZWCat y ya lo tienes como línea si se ha hecho en formato CAD y se ha sacado desde un CAD siempre puedes tenerlo después y ya has visto lo rápido que ha sido esto que aparece aquí son coberturas que las coberturas son como si fueran sombreados por lo tanto aparece así pero siempre las podríamos eliminar y después recortar las líneas de abajo que serían las del sombreado y por ejemplo el sólido de los muros también ha mantenido el sombreado y lo detecta como tal lo único que quedaría hacer aquí sería escalar este plano a partir de estas cotas y eso lo tienes en el vídeo de cómo dibujar esta vivienda y lo vas a encontrar abajo del todo después de la descripción te saldrán los vídeos anclados a este y ese justo está y si trabajas con georreferenciación vas a venirte aquí arriba a donde pones geoservicio y desde aquí directamente puedes añadir mapas puedes darle justo aquí añadir mapa se te va a abrir esta ventana vas a seleccionar el mapa que tú quieras y lo vas a cargar y como puedes ver algo muy interesante es que es totalmente compatible con los mapas de bing simplemente tendrías que poner tu clave aquí y cargar el mapa por ejemplo le puedo dar a este de aquí y darle directamente a aceptar puedo abrir el enlace al mapa y el contenido del mapa y ya podría acercarme donde yo quisiera por ejemplo aquí estaría en Valencia que para que lo sepas justo aquí es donde estudié yo y otra de las mejoras de este sistema es que puedes editar la ubicación y alinear directamente las coordenadas del dibujo y del mapa si yo le doy a editar ubicación como puedes ver te pide la longitud te pide la latitud y además te deja especificar el ángulo norte y el punto de inserción que va a tener si tú te sabes la longitud y la latitud de uno de los puntos de tu proyecto puedes ponerlo ahí e incluso rotarlo para que cuadre perfectamente y ver si tu proyecto realmente está correspondido con la realidad y para acabar tienes que saber que también han mejorado muchísimo la nube de puntos no solo en su lectura y en sus gráficos sino que también en la velocidad que te puedes mover déjame en los comentarios qué piensas sobre estas nuevas herramientas y por supuesto qué echas en falta y qué te gustaría que tuviera te recuerdo que abajo te voy a dejar el enlace para que te descargues el programa y lo utilices durante 30 días de forma gratuita y ya que bajas te puedes suscribir activas la campanita con todas las notificaciones y te dejas un pedazo de like si te ha gustado este vídeo y si no quieres bajar por aquí te voy a dejar un círculo donde puedes hacer clic y suscribirte súper fácil y por aquí te voy a dejar un vídeo y una lista de reproducción donde puedes aprender todo lo que tienes que saber de ZWCAD para empezar a trabajar rápido de una vez nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!